A lo más levantaron el vuelo bajo la sombra del águila y profetizando el cambio el agua regresó en forma de desastres ínfimos pues que son los diluvios frente a la vejez del tiempo miré mis manos secas y contemplé tu frente abierta y preparé mi última maleta a la sombra del árbol más alto de esta tierra fueron minutos de caos en dosis de impaciencia seca y tras el anuncio de las trompetas me elevé como el ritmo de las tormentas que agitan, asustan y despiertan al humano de su vigilia en los bodegones de naturaleza muerta al humano de su vigilia en los bodegones de naturaleza muerta pero dejó de importarme, me salieron alas en el culo y comencé a marcharme sobrevolé las ciudades de sombras con el ritmo de quien jamás entenderá las artes Pero dejó de importarme, me salieron alas en el culo y comencé a marcharme Sobrevolé las ciudades de sombras con el ritmo de quien jamás entenderá las artes Fue un tránsito suave, mi perro miró a la selva que jamás volveríamos a pasear Entendió su parte y el baladro siguió separando el terreno de los hombres Como una metáfora sutil y tóxica de nuestro mal, envenenar con arte Como una metáfora idiota de nuestro afán de delimitar con sangre Pero dejó de importarme, me salieron alas en el culo y comencé a marcharme Sobrevolé las ciudades de sombras con el ritmo de quien jamás entenderá las artes Pero dejó de importarme, me salieron alas en el culo y comencé a marcharme Sobrevolé las ciudades de sombras con el ritmo de quien jamás entenderá las artes Se me sorprendió en tu alcoba un espacio vacío como Arikzan Tan inesperado fue que empecé a temblar y grité fuerte Pero nadie me escuchó y se rió de mi la muerte Comprendí que los seones son serpientes invisibles a los libros de historia Y aprendí a moverme, fui de los volcanes a los reptiles Fui del cretácico a tu vientre Y dormí veinte años en un pestañeo y un milenio al abrazarte Un lustro, un latido, un beso duró la formación de Marte Pero dejó de importarme, me salieron alas en el culo y comencé a marcharme